¿Qué es la Asamblea Nacional? El artículo de la Carta Democrática que la Asamblea Nacional como órgano del poder público venezolano pide que se aplique, indica que el presidente de la OEA, Luis Almagro, podría convocar al Consejo Permanente para activar gestiones diplomáticas y buenos oficios ante la denuncia del Parlamento Venezolano. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salud, dijo que el escenario es propicio para presentar esta denuncia. Bueno, acuérdate que la OEA es una presencia de países, sí, pero de países representados por sus gobiernos. Y generalmente allí, cuando algún país plantea algo contra el gobierno de otro país, los gobernantes suelen actuar como un sindicato y dicen, no, mañana me puede tocar a mí. Si tú planteas aquí la activación de alguno de los mecanismos de sanción, entonces los demás dicen, no, pero es que a mí me lo pueden hacer en mi propio país. Y eso provoca solidaridad, la solidaridad de los gobiernos, que no es realmente la solidaridad de los países. Quien está violando la constitución de la Asamblea Nacional, si vamos a aplicar la Carta Democrática, será para cambiar esta Asamblea Nacional, que desde que llegó lo único que hace es desacatar las instrucciones. Mira, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar lo mismo que pasó con el tema de Amazonas. No acatamos, no acatamos y después salió Ramos Ayuda. Acatamos, porque tenemos la razón. Este acuerdo fue aprobado por la bancada opositora en la discusión de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del 1 de marzo, que quita competencias contraloras al ente legislativo. En el debate, Ramos Salud pidió a los oficialistas oír al país y denunció que la decisión del máximo juzgado es nula por un error de los mismos magistrados. Antes de perpetrar esta sentencia, el Tribunal no se dio cuenta de que violó el artículo 40 de su propia ley del Tribunal Supremo de Justicia, que hace inválida, mejor dicho, inexistente la sentencia. Porque el artículo 40 de la ley del Tribunal Supremo de Justicia exige que la sentencia esté firmada por las dos terceras partes de los magistrados de la sala. Es decir, es decir, por cinco de los siete magistrados. Los diputados del PSUV no participaron en la discusión. Solicitamos que prive la mesura, la ponderación, el raciocinio y el buen criterio de esta Cámara y se ha excluido este punto para no seguir, que no siga la Asamblea Nacional intrometiéndose en asuntos que no le competen. Los diputados opositores también aprobaron en primera discusión la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicen que este instrumento legal va a acabar con la opacidad en el manejo de los recursos del Estado. Más de 200 mil millones de dólares que ningún venezolano, ningún representante de esos venezolanos, llámese diputado a la Asamblea Nacional, diputado al Consejo Legislativo, concejal, tiene o tuvo acceso de cómo, dónde, cuándo se gastaron esos recursos. La sesión se vio interrumpida cuando el diputado Carlos Paparóni mostró una herida en la cabeza, producto de una agresión de la cual fue objeto a las afueras de la Asamblea Nacional. La oposición también aprobó en segunda discusión la reforma del decreto de Nicolás Maduro que modificó la Ley del Banco Central. Ahora vuelve a la Asamblea Nacional la potestad de intervenir en la designación de los integrantes del ente emisor. Los oficialistas aseguran que esto va en contra de los llamados 14 motores que impulsa el gobierno central. Desde Caracas, reportó para el diario Las Américas, Miriam Arevalo.